jajajajaja hola a todos como osורos y estamos en un nuevo video de roblox y ya sabes que si te gusto solo tienes que pinchar el botón de like y hoy estamos de pinchar videol privado de free the facility con daniel y con jota hola hola que tal jota algo que decir jajajajajajajajajajajajajajajajaja chacho tío No me lo creo Jota se ha confundido Y le estaba diciendo A Probacito, Cristal no Ahí no Es que Vamos a ver Es que no me acordaba que se había cambiado La skin y vi a Probacito con la skin de Cristal y yo era en plan de no, no, no votes ahí No votes ahí Y yo a la otra punta para empezar a presentar Y yo pero que habla Este hombre Ha sido más atero esto la verdad Ah si, por nosotros estamos en el laberinto Ahora vamos para allá, no te preocupes Ahora vamos Que precisamente Probacito es la bestia Si ya, yo he estado aquí Ha salido aquí en el granero y yo me he escondido En los cubos Es que cuando lo veo, no, Cristal, no sé qué Yo, yo, o sea, por un momento pensé No quiere que presente aquí por algo O qué Pero cuando lo veo al lado de la otra Saltando Y diciendo que no vote ahí Mira, mira, de verdad Es que Es que no me acordaba, tío Yo la vi con la skin tuya Yo no, no, Cristal, ahí no Ahí no Ay, por favor Venga, a ver si llegamos al granero No hay nadie por ahí, ¿no, Daniel? No, no, sí, ahí Claro que está aquí Ahí está ahí Pues no piensa hacer otro ordenador hasta que hagamos el del granero Porque si no nos vamos a quedar con esos dos para el final y va a ser lo imposible entonces Dios, arriba en la casa hay una de niebla No, por todos lados hay niebla Sí, sí, pero arriba se ve más, tío No, no, por todos lados Vale, por Dios Vale, le acabo de dar a Jorge Kun a través de la puerta Porque la puerta estaba cerrada Totalmente Ah, pero eso nos ha pasado muchas veces Llevan hacks, no sé qué Nos van a robar los robux Yo paso, tío Daniel, ya sé que lo habías empezado tú Pero a ver si me entiendes Habían dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me da igual Vale Ahora no va a salir, ahora no va a salir, ahora tenemos que ir, no sé, no sé Ay, 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 vaya Creo que la da J Daniel, habían dos, no estaba Había que aprovechar ese momento Estoy aquí en el granero Qué cabezón que he, de verdad Pues por qué, yo qué he hecho Hackear el ordenado Vaya por Dios Voy, 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 voy Me he despistado Ay, me he estampado contra un tronco Me está subiendo, Dales Pero, pero Ya está, vale, no te rías He tenido ciertos problemas Arriba no hay, arriba no hay, arriba no hay La casa tampoco No, la casa delante Ay, pero por qué estoy abriendo esta puerta, esta puerta no hay nada No, no estoy abriendo lo que ha sido la otra puerta, no, tampoco hay Eh, en la arriba del granero sí que hay Pero sigue por aquí dando vueltas, eh Está campeando, eh Ostras Uy, vaya ¡Wala, que me ha querido! Ahí no me ha dado J, no te escondas ahí, por favor Pero por qué, tío ¿Por qué vienes para acá? Porque era la última La única salida que tenía Estoy escondida, J Dentro del granero Vale, me está campeando, creo Está revisando ¡Oh, Jorge Kong! Pero, ¿por qué me da a mí otra vez? Jope, tío De verdad, tío Estoy en la parte de abajo Detrás de una bala de esta adeno ¿Se va? No, no, no No, no, no Ay, que me ve, que me ve La ha dado, la ha dado, la ha dado Se lo lleva él, eh Se lo lleva él Pero entonces es Cuando Cristal aparece por la banda Se le ha llevado la pelota Madre mía Jorge Kong, ¿quién lo salva? Eh, está viniendo para acá este hombre, eh Eh, me voy Yo lo siento Pero me voy Estoy intentando dar toda la vuelta en la casa Allá va Cristal por el granero No me ha visto, no me ha visto Pero que no soy yo la del granero Y sigue diciendo que aquí hay el sueño No, que no, que no Dije, dije Salvando a todos sus compañeros Ay, ay, ay Pero has dicho Allá va Cristal por el granero Y yo no estaba en el granero Claro, pero el mapa es el del granero, ¿no? Sí Claro, pues eso es a lo que me refería yo No que estuviese en el granero Es que justo Brasito estaba entrando en el granero Tío, venga ya, no se cae Me ha pillado Vale Ay, no Tío, es que está campeando el ordenador este Cosa fina, eh Pues no vayas más a ese ordenador Nos queda uno y está en la casa No vayas a ese Hola, por favor, ¿alguien me saca? Sí, estoy llegando Gracias Que viene él también Corre, 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 corre Vale Dispersión Pues yo lo hago, eh Yo lo hago, eh Yo hago el ordenador, eh Esperas tú el cabezón ¿A que no te salvo más? ¡Que viene! ¡Viene por mí, no! ¡Viene por mí, no! ¡No, no, no! ¡Uy! Me he salvado de milagrito De milagrito me he salvado No me sale ¿Dónde está? ¿Dónde está el ordenador? Al lado de los troncos Vale Pero no te da tiempo de llegar, eh ¿Cómo que no? No, no me da tiempo No Hola, J Ah, era ese, vale Pero si No, no, nos ha visto por la ventana Si te he visto pasando por la ventana Es que pensaba Pensaba que era la otra casa Pero si te he dicho lo de los troncos Estabas pasando al lado de los troncos Ya, pero pensaba que era la de atrás Vale, vale, vale Estoy abriendo esta Daniel no está hablando No sé qué le pasa Se ha mosqueado Porque le hemos hackeado Al ordenador Que le estaba jatequeando Daniel De arriba del granero Está casi el término Te puedes hacer La codicia Lo que pasa que Uy, Jorge Creo que va a ser el sacrificio humano de hoy No, no, no Me la juego No, si yo también estoy aquí Pero no le está bajando la vida Porque así todo está por los alrededores Ay, está por aquí Está por aquí No, no, no Vale, vale Está con J Está con J J lo estáis creyendo Como me he salvado de milagrito De milagrito Hola Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se va, se va por esa puerta Cuidado No me da tiempo No me da tiempo Daniel, vámonos Yo he visto la otra Yo he visto la otra Ya, pero Me he liado En el granero Daniel, ¿te pilla? No Vale, vale Estoy yendo para otra puerta No, yo no me he ido No, no me he ido Y me coge a mí Pues, pero, vete No Me coge, tío Porque pensé que Daniel No se iba a salir Por si acaso lo cogí Y no me fui Pero si entonces Me hubiese quedado yo ¿A dónde te lleva? Eh, a la casa A la casa blanca Donde está George Bruce George Bruce George Bruce George Bruce Me está campeando Me tiene coraje Te va Ay, que me ve Casi Vuelve Vuelve Vámonos Vámonos No la escucho Hola, buenas tardes Hola Vámonos, vámonos No me ha visto, no me ha visto No me ha visto Me ha visto, me ha visto No me ha visto Sí me ha visto Sí me ha visto Que me voy Jorge, que vaya bien Hasta luego Ay, Jorge Adiós, Jorge Ay, Jorge Que te vaya bien Yo no me quedo ahí Tengo miedo Pero sal, Jorge Tío, sal, sal Vale, vámonos Madre mía Qué sufrimiento Uf, madre mía Uy, por favor Ay, Dios Ha estado interesante Ha estado interesante La verdad Dios mío, la partida eterna, eh Pero lo he sufrido muy mucho Yo Madre mía, tú Ay, ¿sabes que me acabo de dar cuenta? ¿De qué? Que estoy grabando yo Pensaba que estaba grabando tú No sé por qué Ah, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien No pasa nada Te juro En fin, no pasa nada ¿Sabes qué pasa? Que dicen que cuando tú te encuentras Cuando viajas en el tiempo Y te encuentras contigo mismo Pues fluctúan las cosas raras Y acaba explosionando el mundo Pues es lo que ha pasado Cuando yo me he encontrado Con mi yo No Tú eres más guapa que esas Que también ves Oh, Cris, ni es real Vale, entonces Mi problema es ¿Es que me estás llamando fea De mi skin normal? ¿O es que yo soy diferente Porque tú me ves con esos ojitos? Buenas tardes Sean bienvenidos Pero yo te vi todo el rato ¿Qué le pasa, señor? No, se está haciendo unos largos Se está haciendo unos largos Soy una morda En fin Que yo creo que lo vamos a dejar por aquí Antes de que me toque cerveza Y pase cualquier desgracia Nada, vaya por, tío Y que ya sabes Que el canal de Daniel Dejo tan angelito Y la ropa en la descripción Si te ha gustado el vídeo Quédame Y haga un comentario Adiós Adiós Hasta luego Adiós Adiós